Las enfermedades crónicas han venido incrementándose en los últimos años, convirtiéndose en una discapacidad pensante para un país. También se registran nuevos casos de epilepsia, dijo la médico-psiquiatra Yoconda Cajina. La cronificación en salud mental equivale a una discapacidad pesante para un país, es decir, una familia que carga con una persona psiquiátrica crónica puede tener que darle todo el sostenimiento total, incapacidad laboral, gastos médicos. Pero a veces un cuidador, también un cuidador permanente para cuidar al enfermo mental es una carga pesadísima para Nicaragua. Que el año pasado, 2021, se reportaron 4.500 más, o sea, 18.000 crónicos. Esto es algo que yo quisiera que se tome en cuenta por las distintas personas que somos responsables de la salud mental. Vamos a suponer que es un efecto COVID, estos 4.500 crónicos del año pasado. Entonces, me parece que es una exageración, porque yo en lo particular, en mi consultorio, yo no tengo crónicos del año pasado. Pasa igual con la epilepsia. Cuando hay un diagnóstico, vamos a decir, por medicina general, que no debe dar diagnóstico de epilepsia, el médico general debe ser el neurólogo o el neuropsiquiatra. Entonces, cuando el paciente convulsiona, no es diagnóstico de epilepsia. Es una crisis convulsiva, sencillamente. 7.000 y pico, 7.500 epilépticos el año pasado, más de la carga que ya había. O sea, que se reportan 13.000 epilépticos y, pero es que se duplicó el año pasado. Gina recomendó no medicarse, ya que la persona se convierte en crónico y les puede generar problemas mentales. El fármaco provoca discapacidad. Todos los fármacos psicotrópicos, todas las diapanelas, los antipsicóticos, los antidepresivos, producen discapacidad. Trastornos de la memoria, de la personalidad, etc. Y, sobre todo, adicción. Las personas ya no pueden dejar de usarlo. Noticias 12, Darlene Tellez.